Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 20 con el WWE 2 cada 16 Chris Cavill se enfrenta a Ryback justo cuando hemos comenzado una rivalidad con Goldust Así es y con Goldust, no yo sé que no es el super estrella más relevante Para algunos ni siquiera les interesa Pero de verdad es una historia completa como ya lo hemos mencionado Es una leyenda la WWE, él y su hermano, sobre todo su padre, que en paz descanse Y ahora nos estamos enfrentando a Ryback, armando nuestra rivalidad, nuestro combate Que seguramente se desarrollará en el pay-per-view previo a WrestleMania Fastlane Y aquí estamos luchando contra Ryback, como ya mencionaba Estamos aquí en una serie de llaveos, aquí vemos que lo tenemos con un tornillo en el brazo Y ahora decimos, áquese para allá Y vienen las patadas voladoras para Ryback, el ex Nexus El que se enfrentará en muy buenos combates este año 2015 a Seth Rollins Algunas de las razones por las que Seth Rollins ganó el título Bueno, no es el título, pero un título de la super estrella del año Que es en los Slami Awards Que eso ya lo discutiremos en el, vamos a decirle, en el combate Que no es de mucha importancia por la historia O porque ya nos enfrentó mucho a él Que podría ser este, pero va a ser uno contra Dolph Ziggler Casi casi al final del episodio Aquí por lo pronto nos estamos enfrentando a Ryback Como ya mencionábamos y como de inmediato vamos y buscamos ahí un tremendo lazo Un clothesline y Ryback se evita el conteo Y leales ustedes como pueden ver, nos estamos enfrentando mucho en SmackDown, ¿no? SmackDown parece que es la marca de Chris Cavill Pero es que en Raw nos han aparecido los mismos combates Fandango, Bo Dallas, ya les he dicho que eso Ya, por favor, déjenlos ahí Inclusive ayer viendo a Bo Dallas vestido de Santa Claus Casi vomito un poco en mi boca No fue nada divertido Bo Dallas yo creo que es de las super estrellas Que no tardan en despedir, que mala onda, ¿no? Uno nunca quisiera que despidan a nadie de su trabajo Pero hay simplemente momentos donde se les tiene que dar paso a otras super estrellas O decirles a unas que no, de plano, no, por favor Ahí vemos como hacíamos el Crucifix Driver El que alguna vez fuera el Finisher de Chris Cavill Pero lo cambió Y hablando de eso, en este episodio van a ver el nuevo Finisher Porque en el episodio pasado escogíamos cuál iba a ser Y tengo una cuestión que tengo que preguntarles Ahora ya mucho más reducida Porque antes les decía, les mostré un montón de Finisher Y ahora, ¿cuál quieren? Escogí uno, pero no fue el más popular El más popular, me queda muy claro Que fue el Curb Stump de Seth Rollins Movimiento que fuera baneado, prohibido por completo de la WWE Yo le puse uno que lo van a ver en el combate contra Dove Sigle Ya les avisaré Si no les gusta el que les puse Voy a pensar seriamente en poner el Curb Stump No es necesariamente el que más me gusta Y por esto que está prohibido Y que era el movimiento de Seth Rollins No me agrada mucho la idea Pero sí vi que fue muchísima la respuesta Donde querían el Curb Stump Por lo mismo que está prohibido Nosotros podríamos irnos por una vertiente De evitar eso de que está prohibido Y utilizarlo nosotros de alguna forma Tal vez en algún futuro Conectar ese movimiento con alguna relación Para bien o para mal con Seth Rollins Su novia, por ejemplo, utiliza ese movimiento Aún en lucha independiente Pero bueno, vemos que ya estaba nuestro remate disponible Que eso en el esquinero Le podríamos llamar Under the Guillotine O ahí poniendo unos nombres muy interesantes Para el que podría hacer este movimiento Ya lo verán más adelante Vemos como Ryback Como de inmediato comienza a contrarrestar nuestros movimientos Y ahí nos apachurra contra el esquinero Y parece que tiene la ventaja de este combate Ryback Que está muy parejo Aquí va a buscar una especie de militar press Que es como un press militar Y ahí nos estrella contra la lona Ryback obviamente sin mucha potencia Y vemos que ahí viene Feed me more Feed me more Cuidado Chris Toma Tremendo close line Que parece que manda al mundo de los sueños A Chris Cavill Y viene el conteo El toque de espaldas Uno, dos Chris Cavill sigue con vida Y dice no tienes que vencerme con mucho más que eso Para poder vencer al rostro La maldad de la WWE Que poco a poco se va haciendo su camino Tremendo suplex Sale volando Chris Cavill Y si el combate Vemos que ya nos ha castigado demasiado En el torso Y ahora va a buscar su finisher El Shellshock Cuidado Chris No lo conectó Esto parece que se terminó Para el rostro La maldad Ryback nos va a mandar A dormir Ahí viene el Shellshock Cuidado Chris Haz algo por el amor de Dios Contrarrestalo No Parece que esto se ha terminado Vean el público Se vuelve loco Con ese movimiento El toque de espaldas Con el enganche La pierna Chris Cavill dice Todavía no Todavía no Y el público El público se vuelve loco Es una locura total Aquí en SmackDown Y ahora nosotros tenemos El control del combate Y vamos a Uy Como se levantó tan rápido Ryback Vemos que ya tiene ahí Su comeback Y ojo 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 Que viene un superplexo Que estará pensando Ryback No es su especialidad Pero si que está algo loco Y está dispuesto a arriesgar Su físico Lo que hace Ryback Esto parece haberse terminado Pero no Decide seguir castigando a Cavill Y eso puede ser un grave error Eso puede ser un muy grave error Darle vida A Chris Cavill Darle una oportunidad Una ventana Para que aplique alguna de sus llaves De su amplio repertorio luchístico Vemos que estamos en el esquinero Uy Si nos alcanza a conectar Y ojo Que puede buscar ahí Un bombazo contra el esquinero Y parece que es lo que va a hacer Dios mío Chris Cavill está aguantando Un castigo tremendo Pero ven ahí Cambio de ventaja El codazo al abdomen El movimiento personal No Buscamos un DDT volador Y parece que viene el Chris Salt El funeral eléctrico Vamos Busca altura Chris Busca altura No Altura Chris No que te impulses a ver Una patada Para que no se vaya a levantar Que estará planeando Que estará pensando El rostro La maldad Que pensamientos tendrá En esa cabeza Llena de penumbras De sombras De oscuridad Movimiento personal Un toque personal Y parece que esto se ha terminado Con el rostro De la maldad De la WWE Ganador Chris Cavill Lo hemos conseguido Vencemos Right back En Smackdown Pero ahora que mencionaba eso Que parece que lo estamos peleando En Smackdown Se pacta Una pelea Contra Obviamente Con el que estamos Nuestra rivalidad Y su hermano Un tag team match Y ustedes saben Lo que eso significa Se formó El imperio del mal Donde Roman Reigns Decidió aliarse Con Chris Cavill Sabiendo que podría ser Un poderoso aliado Para destruir A la autoridad Habrá hecho bien Roman Reigns O le puede salir El tiro por la culata No lo sé Descubramos The following tag team contest Is scheduled for football On the way to the ring From Guadalajara, Mexico Chris The Judge Kimball The referee will undoubtedly Have his hands full When these two teams collide I'd say this team Looks like they have What it takes To walk away victorious tonight Así que el tag team match Está preparado Roman Reigns Y Chris Cavill El imperio de la maldad El imperio del mal Se enfrentan a Goldust Y a Stardust En el que promete Ser un combate muy interesante En obviamente Su modalidad de tag team Y ven aquí el tremendo La tremenda cachetada En forma de gancho En forma de uppercut Para castigar a Chris Cavill Evita la patada Y ahora tiene el control Chris Cavill Y ven aquí el tremendo Patadón a la quijada De Goldust Goldust Que lleva rato Que no aparece en la realidad ¿No? Y vemos ahí Stardust Stardust Que tiene como esta afinidad O este compañerismo Con The Ascension Que The Ascension Ya sabemos que los están haciendo Los están llevando Al menos muy mal En la WWE Porque en NXT Lucian de maravilla Pero bueno Ya eso lo seguiremos Discutiendo en otras ocasiones Aquí nos tenemos que concentrar De lleno en este combate Que va a estar complicado Y más porque En los tag team match A mí personalmente Se me complica Cuando te enfrentas A una pareja Heal Que a veces lo hacen Los face Si no me equivoco Que intervienen En el toque de espaldas Y se puede llegar A ser algo molesto Y por eso Los últimos combates Que hemos tenido De tag team match Normalmente los termina Roman Reigns Porque yo voy Y detengo al rival Para que no haga algo Que nos siga alargando El combate Normalmente son combates Muy largos Estos de tag team match Pero a veces Y ahora Con la química Que hemos desarrollado Con Roman Reigns Con el El emperador No suena horrible El emperador No con Roman Reigns Que es el Roman Empire El imperio romano Eso es como su dominio La idea del imperio romano Como tal Roman Reigns Creo que no tiene como tal Un apodo Pero bueno Llevamos al esquinero A Stardust Y le damos el tag A Roman Reigns Que estarán preparando Estos dos Vemos aquí El tremendo machetazo Con la ayuda de Roman Reigns Castigando a Stardust Aquí ya se nota La química Aquí ya se nota El trabajo En equipo Parece que este está Resultando ser Un muy interesante Tag Ahí vemos aquí El road break Y ahora es Roman Reigns Contra Goldust Ahí otra vez El upper Para llevar a la lona A Goldust Pedimos el tag Y Roman Reigns No lo pasa Ahora es el turno De la maldad Uno es el bien Y el otro es el mal Uno es el ying Uno es el yang Es algo por lo que está Padre este tag team Porque por ejemplo Con Seth Rollins Sería un tag team Donde estaríamos aliados Con la autoridad Sabiéndonos que Nos odia la autoridad Y nosotros lo odiamos A ella Pero aquí intentamos Nuestro movimiento personal Terminan siendo unas tijeras Que sacan volando A Goldust Es el combate De No le salió A Chris Kevill Intentaba deshacerse De Stardust Pero termina recibiendo Una patada En el abdomen Ahora es Goldust Con el control del combate Y ahora se pasa El tag a Stardust Que vemos que ellos Están muy golpeados Roman Reigns No está tanto Así que en cuanto podamos Le vamos a pasar el tag Pero primero que conozcan El rostro de la maldad De Stardust Este es el rostro De la maldad Te lo presenta Y viene el remate Cargado para terminar Este combate Para ponerle un fin Y que sepa Goldust A que se está enfrentando Con quien se acaba De meter La raíz de toda la maldad Enterramos A Stardust Y vemos que se da la vuelta Intentamos deshacernos De Goldust Pero nos recibe Con un codazo En el rostro Y ya va a ser muy tarde Para el tag Así que Chris Kevall Seguirá analizando A su rival Y tendrá que seguir Castigando ahí Con la patada En la cintura De Stardust Pero bueno Igual es Cody Rhodes Lo llevamos Lo llevamos al esquinero Y por qué Si no lo hicimos una vez Por qué No otra vez Se viene el doble equipo El imperio del mal Ahora vamos a aprovechar Vamos a hacer un Irish whip Y le vamos a dar Un tremendo Machetazo De Stardust Esto ya se debería haber acabado Chris Kevall fuera Y dice Bueno Es hora de hacer lo mío Por si llega ¿Qué estás haciendo Chris? Vamos Bájate de ahí Está algo desesperado No Tiene que trabajar mucho Con esa química Que ya se está notando Mucho más Obviamente Pero ven aquí Bueno ya me salgo Me salgo Y va contra Goldos Dice ahora que tome el control Roman Reigns En cualquier momento Nosotros tenemos que distraer A Goldos Porque vemos que tiene su remate Ya listo Que puede ser La lanza puede venir En cualquier momento Puede sacarlo De su bolsillo Goldos se recupera Y van tremenda Contralona Que nos pone Aunque no estamos en la lona Más bien es un contrasuelo Increíble Y ahora sí Está cargando su remate Roman Reigns Nosotros tenemos que seguir Destrayendo a Goldos Lo llevamos al suelo Y ahí está la lanza Roman Reigns Esto se ha terminado Con Goldos en el suelo No podrá intervenir Y vemos ahí Toda la maldad Apoderándose del rostro Del cuerpo De la humanidad De Chris Cavill Celebra el imperio del mal Porque siguen haciendo De la suya Siguen invictos Inclusive no hemos perdido Ningún combate Cuando somos aliados Cuando somos pareja Y vemos que no me gusta Tanto como de inmediato Aparecen los highlights Del combate Debería ser un poco De celebración Y luego que fueran Apareciendo los highlights Como es en la transmisión En vivo Pero no importa No importa Ya son detalles Que se pueden ir trabajando Este juego Yo creo que es el mejor Juego de la WWE Que he jugado Si no jugué Ni el WWE 2K15 Si no me equivoco Tampoco el 14 Pero había jugado Desde el 2009 Hasta el 2013 Y eran de mis juegos preferidos Y siempre había Me había encantado Crear los monos Y ahora ya En este combate Contra Dolph Ziggler Como les había gustado La idea Vamos a hablar un poco De lo que ha sucedido En la WWE Sobre todo lo que pasó Ayer en los Slami Awards Lo primero que tengo que decir De los Slami Awards Que siempre han sido Eventos muy interesantes El de ayer yo creo que es El peor que he visto En mi vida Tengo que decirlo Normalmente ha sido Eventos donde ha habido Buenos combates Buenas historias Los ganadores del Slami Muy bien Ahora para empezar Yo creo que Más de la mitad De los ganadores De los Slami No fueron No fue The Rock No fue Ronda Rose Ni siquiera fue John Cena No fue John Cena A recibir su Slami Seth Rollins Si fue en las muletas Y se echó un speech Fenomenal Yo creo Tengo la fuerte creencia Que él va a regresar Como un heel Y va a ser uno de los Pops más grandes En la historia Reciente Reciente Pero eso es una suposición Yo creo que va a ser Después de WrestleMania Sus lesiones muy graves Pero bueno Estuvo Seth Rollins La otra que estuvo Nikki Bella Yo creo que se le olvidó Que era un show PG Y salió con un vestido Que por favor Si no lo han visto Váyanlo a ver a su Instagram O vean las fotos de ayer Yo cuando la vi De verdad es que me quedé como Lo que se está comiendo John Cena Increíble Pero bueno Entonces no fue casi Ni la mitad Los ganadores Pues bueno Seth Rollins La Superestrella del año Definitivamente lo debió ganar él Lo de Nikki Bella también Si Seth Rollins ganó La Superestrella del año Porque Nikki Bella No iba a ganar La diva del año Porque decía Sasha Banks Hubiera sido muy interesante Pero lo que hizo más En NXT Ella Bailey Becky Lynch La misma Charlotte Paige Si hubiera sido una buena Segunda ganadora Hicieron una pequeña broma Con lo que sucedió En Miss Universos Estuvo bastante bien Otros premios Se lo ganó Brock Lesnar Como en la lucha del año Yo creo que bien merecida Brock Lesnar Que no fue Brock Lesnar Fue Paul Heyman Y entre otros ganadores Que no se presentaron Repito Y eso fue yo creo Que lo más grave Pero en sí Los combates No fueron muy agradables Yo creo que el mejor combate La noche fue exactamente Dove Sigler Contra Kevin Owens Estuvo muy buena Kevin Owens Como siempre Demostrando que a pesar De su peso Que muchos lo cuestionan Por eso Es una de las mejores Superestrellas Que tiene la WWE Y mejor dicho Es uno de los mejores Luchadores Que tiene la WWE Definitivamente Mis favoritos Y Dove Sigler Siempre será Una superestrella Cumplidora Que sabe hacer Muy bien su papel Y sabe llevar Muy buenos combates Y ahora lo metieron En una lucha Triple threat match Contra Kevin Owens Y Dean Ambrose Por el título Intercontinental El día de hoy Que hoy va en vivo Smackdown Si no me equivoco No sé si lo vayan A televisar en vivo Por Fox Pero se supone Que va en vivo El día de hoy Smackdown Y seguramente Lo estaremos viendo Y dándole un pequeño Seguimiento en Twitter A veces no doy Seguimiento de los partidos Y las luchas Porque estoy muy concentrado En ellas Intentando hacer análisis Entender, comprender A veces se me olvida A veces Y siempre intento Al menos estar tuiteando Para que vean Mis pensamientos Y eso es algo interesante Del Twitter Por lo que siempre me ha gustado Y me gusta a mí Seguir mucho de otras cuentas En inglés En español Todo eso Pero el día de los Slamy Awards La lucha final Dean Ambrose Contra Sheamus En el Steel Cage match Estuvo bien No estuvo nada mal Tengo que admitirlo Aunque todo eso De la Liga De las naciones Creo que lo podrían llevar Por un mejor camino Por ahora lo han llevado Como un estilo Nexus Cuando se hace un Stable Y son muchos Contra muy pocos Y simplemente son Avasalladores Creo que podría ir Por otro camino Un poco diferente Pero igual hace mucho Que no veíamos Un Stable como ese Y pues por lo pronto Ahí está la Liga De las Naciones Atacando a los Susos Atacando a todo lo que Este relacionado Con Roman Reigns Y como ya decían En los comentarios Si parece que están Encaminándolo Y muy claramente A un combate En WrestleMania Roman Reigns Contra Triple H Yo quiero pensar Que sería así Pero no sé Porque como Roman Reigns Tiene el título De la WWE Y no creo que lo pierda En Fastlane A menos que sea Con una mayullerada De la autoridad Y alguien de la Liga De las naciones Lo gane Que probablemente Sería Sheamus En dado caso Se me haría muy extraño Un combate de Roman Reigns Contra Triple H Y Roman Reigns Siendo el campeón De la WWE Y también en Royal Rumble Pues a ver quién regresa No creo que haya Un super regreso Así que nos vuelva locos Obviamente CM Punk está tachado Probablemente para siempre No se sabe Hay otras superstries Que habían dicho Que nunca regresarían A la WWE Terminaron regresando Uno de ellos El mismo Ric Flair Bret de Hitman Hart Ahí entre otros Como que sonaban Que no regresarían Inclusive los mismos Ah miren Este es el finisher Del que les hablaba El que se podría llamar Under the Guillotine Como literalmente Es una guillotina Al cuello de Dolph Ziggler Como si lo degolláramos Completamente Si no les gusta ese finisher Háganmelo saber en los comentarios A mí me gustó muchísimo Y si de plano no les gusta Hasta podría poner un poll Yo creo que va a ser un poll Será Si les gusta o no Y si no les gusta Si ponemos el Curbstump El poll va a ser Este Under the Guillotine Lo voy a llamar así O Curbstump Lo voy a poner ahí En la descripción del video Para que lo vayan a ver Y bueno ya les decía Muchos han regresado Inclusive los mismos Jeff Hardy Y Matt Hardy En una reciente entrevista Han dicho que les gustaría Retirarse en la WWE Cuando dijeron que nunca Regresarían a la WWE Todo puede pasar En el mundo de la WWE En el universo de la WWE Ya dije mucho WWE Pero bueno Ahí le dejamos Vemos que nuestro siguiente combate Será contra Wade Barber Tendremos SmackDown Y después Fastlane Donde seguramente Nos enfrentaremos A Gold Dust Y después inicia Nuestro mini camino A WrestleMania Se supone que el camino A WrestleMania inicia Desde el Royal Rumble Que ya después Lo discutiremos en otro video Seguramente Donde hablaremos Del Royal Rumble Una especie de previa A lo mejor haga un video Aparte con alguna lucha A lo mejor en WWE Showcase O no sé Puedo ir planeando Alguna otra cosa diferente Para cambiarle un poco Y darle más variedad A WWE Que tiene muchas opciones De jugar A lo mejor Podríamos hacer previas De la WWE No sé si les gustaría Y con el juego De la WWE Ya saben que tengo ahí Un pequeño proyecto Que no sé si vaya a comenzar De inmediato en enero O vaya a tomar Un poco más de tiempo En YouNow Vamos a estar haciendo Los KCR Probablemente dos días A la semana Para que estén muy atentos A esa página Que es una página Como YouTube De eventos en vivo Solo tienen que tener Una cuenta Y yo les avisaría Cuando fuera a haber Un evento de preguntas Sobre el mundo De los deportes Leales youtuberos Así que muchas gracias Eso es Toño Por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Ahí Nos Olemos Vamos a ver